... ...de los profesionales de la salud, de los médicos, ¿qué es lo que se reclama? Estamos solicitando que se nos respete, que somos médicos, no somos ni héroes ni asesinos. Estamos reclamando porque la justicia, el caso de los médicos de Córdoba que han sido enjuiciados, todo esto nos tiene muy mal y la precarización laboral que tenemos, así que bueno, esto un poco es nuestro grito. ¿Se sienten desprotegidos? Sí, muy desprotegidos, muy desprotegidos. Estamos ante un gran enemigo silencioso y son pocos los recursos con los que contamos. Muchos de los recursos los tenemos que nosotros mismos proveer, tanto en la faz privada como pública, y todo esto nos genera mucha angustia, tenemos familia y estamos también luchando por ello. ¿Esto abarca todas las especialidades médicas? Todas las especialidades médicas, todos, todos somos una pieza de un gran engranaje que es el sistema de salud y estamos todos luchando por lo mismo. Gracias. 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 Gracias.